Buenas tardes, buenos días. Estamos muy contentos de estar acá con todos ustedes. Yo quiero agradecer especialmente a Claxo por la posibilidad de participar en este panel y felicitar por la enorme organización y por el haber hecho real este acontecimiento después de los dos años de pandemia que son realmente como mil, como varios siglos que hemos pasado. Mi nombre es Adriana Pudros, soy argentina y mexicana y trabajo en varias universidades. Yo quisiera en estos tres primeros minutos que vamos a tener, cada una de las académicas con las cuales tengo el enorme honor de compartir este panel, en los tres minutos iniciales, yo quisiera plantear las siguientes cuestiones. En primer lugar, yo creo que hay un agotamiento de la retórica, un agotamiento de la retórica acerca de la educación, acerca del proceso educativo que estamos viviendo desde que se consolidó la hegemonía neoliberal. Me parece que nos tenemos que hacer cargo de ese agotamiento, es un agotamiento de la crítica que de alguna manera se ha hecho circular y llevar la mirada hacia otro lugar, que es el territorio, los territorios de América Latina, en donde se están realizando muchas experiencias. y uso la categoría experiencia con la enorme carga teórica, histórica que tiene, que no puedo desarrollar en este momento, pero sí subrayando que hay experiencia, que hay experiencia en los educadores populares, que hay experiencia en los maestros y profesores que de alguna manera han tenido que adaptarse, no solamente a la hibridación de los dos años de la pandemia, sino ya desde antes han tenido que buscar nuevas formas de organizar la escena educativa, de organizar el vínculo educativo a medida que avanzaron nuevas formas, no solo tecnológicas, sino que ha habido una exploración cultural de muchos tipos, a los cuales me referiré en la segunda vuelta que tendremos para hablar. Creo que tenemos que ponerle atención a la dispersión de la experiencia de los sectores democráticos populares. Tenemos que ponerle atención a lo que ocurre en los gobiernos democráticos populares y tenemos que ponerle atención a las fuerzas de la reacción conservadora neoliberal que tienden a dispersar, que en lugar de permitir la articulación de las diferentes experiencias y repartir el término, son fuerzas que tienden a la dispersión. Y creo que es inminente la necesidad de trabajar para lo colectivo, esto quiere decir trabajar para la articulación, para la articulación de lo que es diferente y sin embargo participa de ese enorme campo democrático popular, es decir, que tenemos que constituir políticamente y de manera política educativa como campo en América Latina. Muchas gracias. Bueno, hola a todos, muchas gracias por estar aquí este día. Yo soy Elsie Rockwell, aquí del País Huésped y pues quiero decir que es un gusto estar aquí en esta que alguna vez también fue mi casa de estudio. Yo agradezco mucho al claxo del honor de compartir esta mesa con Adriana y Nilma, queridas colegas del sur. Aunque debo decir que cuando me dijeron que iba a ser en las islas, la verdad es que yo me imaginaba estar allá bajo los árboles, en la sombra, con todos así alrededor, en un diálogo de adeberas y no otra vez en pantalla. Pero ni modo, así son los tiempos. Cuando, ah, pero esto delata mi nostalgia, que alguna vez fueron las escuelas en muchas latitudes, esa escuelita bajo el árbol, ¿no? En fin, parece que ya no existe, pero no, no todos saben que algunos maestros de a pie, algunos docentes de a pie en estos tiempos de pandemia reinventaron esa escuelita bajo el árbol, llevando su pizarrón a las comunidades, en estos tiempos en que los edificios escolares estaban cerrados. Bueno, ¿qué decir del derecho de la educación frente a esto que han llamado la pandemia? Y ahora le agregan la post-pandemia, vamos a ver. Una primera cosa que quiero poner sobre la mesa es algo que sabemos todos los que somos antropólogos de la educación como yo. Simplemente, la educación es más amplia que la escolarización. Entonces, no confundamos, por lo tanto, derecho a la educación con obligación a la escolarización creciente. Como muchos en estos tiempos, me siento algo norteada, desorientada. Nos pidieron orientarlos a ustedes. Batallo con iluminar mi propio camino, me encuentro lejos de iluminar el ajeno. Me siento un poco mirando a través de un vidrio oscuro. Tal vez más bien a través de una pantalla oscura, que no revela la realidad. No lo veo claro. Pero como se dice en las lenguas amerindias, que son mucho más sabias que las nuestras, al aseverar algo, como lo haré, el verbo obligado cuando uno va a empezar es, sobre todo algo que no conoce muy bien, se puede traducir más o menos con la siguiente frase. Voy a hablar hasta donde alcanzo a mirar. Y con esa idea, pues me detengo ahorita para entrar a la segunda. ¿Nilma? Buen día. Buen día para todas las personas. Yo soy Nilma Lino Gomes. Soy profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil. Voy a hablar en portugués, bien devagar, para que todos y todas puedan me acompañar, porque algunos colegas de Argentina y México me hablaron que es mejor hablar en portugués, devagar, despacio, que en portuñol, porque inventamos palabras. Y las personas no entienden. Yo quiero agradecer a Claxo por la oportunidad de estar en este momento, en esta nona conferencia. Quiero cumprimentar mis colegas, Adriana y Elsie, y decir de la mi gran alegría de poder tener un diálogo magistral, que el tema es la educación. Y pretendo un poco hablar de esta mi trajetoria, de mi lugar, de mujer negra, profesora universitaria, ex-reitora de la Universidad Internacional de Lusofonia Afrobrasileira, Unilab, una universidad internacional especial creada en el gobierno Lula para hacer la integración del Brasil con los países africanos de lengua portuguesa, y también como ex-ministra de Igualdad Racial y de las mujeres, de la Igualdad Racial y de los derechos humanos, de la presidenta democráticamente eleita en Brasil, Dilma Rousseff. Entonces, voy a abordar un poco, en mi habla, con mis colegas, en nuestro diálogo, comenzando por el propio tema de desigualdades educativas en la pandemia y en la pós-pandemia, indagando si de hecho estamos en la pós-pandemia. En mi opinión, estamos en un proceso en que esta pandemia, infelizmente, va a durar por algún tiempo, y muchos de los impactos que tuvimos en el periodo más cruel, más duro de esta pandemia, nos estamos ya viviendo en este momento, y que implica que nos tenemos que reconstruir, no solo en Brasil, pero en otros lugares del mundo, y en especial, en América Latina y Caribe, nuestras políticas educacionales y nuestras prácticas educacionales. Y, tal vez, la mejor forma de esta reconstrucción es escuchando a las educadoras, los educadores, los estudiantes y las estudiantes, las comunidades y aquellos que luchan por una democracia en Brasil y por una educación más democrática, principalmente en nuestro país, estamos en tiempos muy antidemocráticos. Muchas gracias. Bueno, ahora nuestros 15 minutos, ¿no es cierto?, para cada una. Trataré de ajustarme. Pensando mucho en el título de este diálogo magistral, derecho a la educación y desigualdades educativas en la pandemia y en la pospandemia, empecé a pensar, bueno, a ver, hoy decimos muy fácilmente, hablamos muy fácilmente de derechos, de derechos a la educación, pero esto tiene una historia, ¿no? Fíjense que hace 64 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en este tiempo, en la mayor parte de los países de América Latina, la educación primaria se ha universalizado o está en camino de hacerlo. En tanto, en varios de ellos, se ha legislado extendiendo la obligación de cursar la educación media y la del Estado de ofrecerla de manera gratuita. En algunos, como es el caso de la Argentina, la educación superior pública es también tradicionalmente gratuita. En las estadísticas internacionales, nuestros países obtienen resultados bajos en la escala referida a la aprobación del nivel y medio completo, en el tiempo y en los criterios o los cortes etarios previstos en los planes de estudio. Si se toman lapsos más prolongados, se visualiza que en las últimas décadas del siglo XX y las primeras del XXI, la tendencia fue hacia la mejora de la educación secundaria en la región. Téngase en cuenta que la educación primaria tardó alrededor de 70 años en alcanzar la universalización en América Latina y que solo recientemente, en este siglo, casi todos los países establecieron la obligatoriedad de cursar la secundaria básica y 13 de ellos la extendieron a la secundaria superior. Aún considerando que desde el 2013 se detecta una ralentización del crecimiento educativo de la región, era lógico suponer antes de la pandemia que mejorara la inclusión en el secundario completo, que ya era alcanzado por el 56% de los ingresantes en la región. Estudios recientes, por el contrario, proyectan un descenso que llegaría al 42% en el conjunto de América Latina. Permítanme ahora hacer un poco de historia. La educación pública es el espacio de lo común. El antecedente más directo del concepto derecho a la educación es la educación común. Este último concepto tiene casi dos siglos y es un legítimo hijo de la modernidad. La institución política que le dio, le da sustento, es el sistema escolar, en particular la educación pública. Debe observarse que la escolarización no es privativa del capitalismo, sino la más avanzada tecnología de distribución de la cultura de la sociedad moderna, capitalista o socialista. En uno y en otro modelo político-social, la educación común fue objeto de intervenciones que deben compararse y diferenciarse. Pero este análisis excede a esta ponencia. Detengámonos en la mitad del siglo XIX con un ejemplo. En diciembre de 1864, el argentino Domingo Faustino Sarmiento, uno de los políticos que introdujo el término de educación común en la región, pronunció un discurso en el Congreso Americano de Lima donde, estoy salteando algunas partes, donde en párrafos históricos dijo que había que alcanzar gobiernos representativos sin privilegios por elección popular, con la discusión libre de la prensa y todos los demás principios que constituyen la soberanía popular. Y al mismo tiempo agregó, voy a sintetizar la cita, que el pueblo está extraviado en sus ideas, el pueblo latinoamericano, irritado por pasiones, no será siempre instrumento de felicidad propia. Y su programa quedó realmente despejado, como el programa en general, el programa del liberalismo y luego del positivismo, cuando a continuación contrapuso nuestro carácter de, como latinoamericanos, depositarios ruinosos, ineptos, mal nacimiento de pueblos nuevos, rémora y estorbo de la acción general de la civilización. En el mismo programa que proponía para la educación latinoamericana, urgía a extender los ferrocarriles que transportarían productos primarios para la exportación y mercancías inglesas importadas que destruirían las industrias locales. Paralelamente, las escuelas llevarían la educación común a todos los habitantes. El término educación común carga con elementos que fueron determinantes durante más de un siglo, porque es un término que excluyó a las culturas populares reprimidas y subordinadas por la opresión colonial y por los gobiernos liberal conservadores post-independientistas e incorporó una cultura sustentada en la idea de que el ciudadano debía cumplir con las leyes de la república, pero que era incapaz de gobernarla. En segundo lugar, la categoría educación común expulso la dificultad para poner en diálogo las culturas populares y locales con las culturas de las élites intelectuales políticas liberal conservadoras. ¿Qué concepción distinta, quiero decir, esta que simbolizo en Sarmiento, pero que fue típica del liberalismo conservador, a del Vasconcelos de la Secretaría de Educación Pública cuando movilizó a los maestros rurales que habían luchado durante la revolución, mientras Sarmiento importaba maestras de los Estados Unidos para que fueran las fundadoras de las escuelas normales en la Argentina? El liberalismo conservador, el positivismo y el neoliberalismo son objetos distintos, pero guardan analogía en la actitud segregadora de aquellos sujetos a los que Simón Rodríguez señalaba como pobres indios desabrapados en su discusión con Pablo María de Santander y el liberalismo colombiano, con la oligarquía de Potosí y con todos los que se negaban a que los sujetos populares fueran el corazón de los sistemas escolares de las nuevas repúblicas. Años después de la fundación de las organizaciones educativas escolarizadas, varios gobiernos democráticos y populares desplegaron políticas que convocaron a la inclusión de todos los sectores sociales en la escuela, hechos que provocaron, provocan un enorme malestar a los sectores más privilegiados y a las clases medias. Algo profundo de su identidad de clase se pone en juicio cuando sus hijos conviven con los desarrapados. Algo semejante al malestar que provocó hace no mucho tiempo la coeducación y la apertura plena de las posibilidades educativas para las mujeres y los diversos géneros cuando, debemos advertir, no significa que haya cambiado la matriz patriarcal en la educación sistemática. La educación común fue un enorme avance en la organización de nuestras naciones. sus fracasos fueron diagnosticados como individuales o bien como lamentable efecto de situaciones sociales inabordables. Por el contrario, quiero plantear que el diagnóstico de Sarmiento venía acompañado de dispositivos muy eficaces para producir una selección que se supusiera natural. El devenir de la educación desde entonces muestra, como todos sabemos, que quienes fracasan no han tenido acceso a elementos culturales que presuponen los programas escolares, que poseen saberes que no son los que tienen el estatus de conocimientos por parte del programa de la educación común, que en su herencia cercana aún perviven otras lenguas, que tienen que trabajar de manera remunerada o en tareas de cuidados, entre muchos otros factores. Veamos un algoritmo que da por resultado de un fracoso escolar. El alumno pierde el hilo del discurso de una clase porque faltó, se distrajo, no atendió, no pudo articularlo con saberes propios, se desconectó de la materia, fue castigado con una mala calificación, falta clases, no recibe acompañamiento de la escuela, reprueba, acumula fracasos en materias en una área determinada, repite, ya no es un alumno sino que es un repetidor, pierde a su grupo etario, baja su prestigio familiar y social, abandona. Existen distintos algoritmos del fracaso, por raza, género, discapacidades, agenidad con las nuevas tecnologías, fracaso de enseñanza, bullying, acoso. He querido ilustrar una hipótesis que es la preexistencia de fisuras en la educación común y de dispositivos implícitos que operan en la selección de la población que sigue ascendiendo por la pirámide educativa, sin por ello descalificar el enorme avance cultural que significó la extensión de los sistemas escolares. Esta última advertencia es indispensable porque el neoliberalismo, actual poder hegemónico sobre realidades materiales y subjetivas, pretende desplazar a los sistemas de educación pública, rechazando su llegada a las grandes mayorías y favorecer al mercado en el enorme negocio de la educación. El escepticismo muy característico de esta época impide muchas veces visualizar que no solamente el futuro no está escrito, sino que hay una larga experiencia de los sectores democráticos populares en alternativas político-educativas y pedagógicas, de las cuales puede partir la reforma profunda que la educación latinoamericana requiere. En el año 2019, ya se presentaron al menos tres grandes opciones para los sistemas educativos latinoamericanos. No cambiar nada y dejarlo morir, entregarlo al mercado o encarar una reforma que se haga cargo de las fisuras fundantes, redefiendo la educación común. Precisamente porque estamos ante ataques frontales contra la escuela, contra el sistema educativo, contra el Estado, nos encontramos en la situación de tener que defender las conquistas liberales de hace un siglo y medio. Los gobiernos democráticos populares se enfrentan a la vez a reconstruir la responsabilidad estatal en la educación gratuita, obligatoria, laica, superando la desigualdad e incorporar los nuevos derechos de género, etnia, lengua, etc. Solo que con ello no alcanza porque han cambiado muchas cosas. Y concluyo porque creo que tengo solo un minuto. No solo la tecnología de la cual nos tenemos que apropiar para que la tecnología y sus poderes, los poderes en que está inscripta, no se apropien de nosotros. Tenemos que hacernos cargo de la pandemia. No podemos olvidarla. No podemos dejar de hacernos cargo de la experiencia de la pandemia. Y tengo una serie de puntos, una serie de puntos que dejaré por si hay tiempo después, pero sí quisiera terminar diciendo que es indispensable el que transformemos la escuela, que la transformemos nosotros. Y cuando digo la escuela, digo la escuela, los colegios, la universidad, que transformemos el vínculo educativo. Porque si no lo hacemos nosotros y no lo hacemos escuchando las experiencias antes que deciendo grandes discursos, si no vamos a la experiencia concreta, lo que va a ocurrir es que esa acción profunda, subjetiva, del neoliberalismo va a ganar el terreno de la educación. Muchas gracias. Muy bien, estamos coincidiendo, creo. Pero cuando pensaba en qué hablar, qué decir, decidí compartir con ustedes más bien lo que anda rondando en mi cabeza, porque acabo de leer una novela y me hace mucho sentido. Cayó en mis manos así recientemente por al azar. Y bueno, no es cualquier novela, es considerada la gran novela americana, en aquel colosio del norte que se adueñó del nombre de nuestra América, tal vez pensando adueñarse de todo el continente. ¿Qué cuenta esta historia? Nada menos que la historia que estamos viviendo en la actualidad, pero situada en sus orígenes, en aquel país, relata la historia de una de miles de familias que echadas de sus tierras en las grandes llanuras, emprendieron el viaje hacia el sueño dorado de las Californias. Llegan a trabajar a destajo en las cosechas de las agroindustrias y se encuentran ahí con el mismo desprecio que están recibiendo los migrantes al norte de toda nuestra América. Creo que algunos ya lo identificaron, las viñas de la ira de John Steinbeck. En los años 1930 se levantaron enormes tornaneras en una región llamada la Cuenca del Polvo. En la historia oficial fue esta desgracia natural la que provocó el desplazamiento de cinco millones de personas y la muerte de dos millones más. En realidad, previa a la expulsión de los pueblos originarios de ese territorio anexado, estas familias habían recibido en propiedad hasta 100 hectáreas de tierras públicas cada una bajo la condición de colonizarlas y de cultivar los granos que necesitaban las ciudades del este. Paulatinamente fueron endeudadas por los bancos y despojadas de sus granjas. Las nacientes agroindustrias del siglo XX acapararon grandes extensiones y mandaban a sus tractoristas a derrumbar las granjas, literalmente, despejando así los terrenos para la plantación de enormes cultivos comerciales. La novela de Steinbeck sintetiza una trama de muerte, hambre, miseria creciente de una familia que lucha por preservar lo más valioso que llaman la dignidad. Los abuelos mueren en el camino sin recibir ese peleo digno. Un hijo decide quedarse cerca del último río que cruzan para por lo menos tener agua y peces. El vierno desaparece y nadie sabe por dónde dejando a su mujer y hija de la familia pereñada de ocho meses. El pastor, un loco que los acompaña, se entrega a la policía para salvar al protagonista, el hijo mayor, que es fugitivo de la justicia por haber matado a un policía asesino. A lo largo de la historia se va desplazando el centro de gravedad y autoridad de la familia. Y esta es una parte muy, muy interesante porque inicialmente las decisiones se toman en un círculo de los hombres adultos que deliberan y deciden cuándo irse, dónde irse, qué hacer en el siguiente paso. Pero paulatinamente se mueve hacia la madre quien por su papel de alimentar y sostener la familia se le otorga poco a poco el poder de la decisión. En un momento Casey, el pastor renegado y el personaje más entrañable de la novela, cuando otros lamentan de las tormentas de polvo que los hicieron huir, afirma la tolvanera no es el resultado, es el resultado, perdón, no es la causa. A lo largo de la novela esas causas van tomando forma, van siendo nombradas, banqueros, empresas, enganchadores, policías armados, ganancias aseguradas y salarios de hambre. Esas causas imprimen en la ira colectiva una conciencia que sólo siendo un nosotros, sólo por menos, por lo menos dos y no uno será posible resistir. Bueno, ¿qué tiene todo este relato con el derecho de la educación y la desigualdad en la pandemia y la pospandemia? Yo tiendo a ver la pandemia como la tolvanera de la novela. Ha sido la consecuencia, pero no ha sido la causa. Las causas de la creciente desigualdad de acceso a la educación pública y además del sinsentido de cursar la educación formal obligatoria para muchos chicos son anteriores a la pandemia. Nos llevan, como han dicho muchos, Adriana lo acaba de decir, a repensar todo, a repensar qué es realmente lo común. Pero además la pandemia como la tolvanera ha ensombrecido la luz solar, ya no es posible ver el horizonte, ya no es posible que sí, como sí pensábamos verlo hace 25 años cuando muchos de nosotros entonábamos, ya se mira el horizonte. Tanto hablar de la pandemia ha ocultado lo que ocurre debajo del polvo que nos nubla la vista. Ahora, hasta donde alcanzo mirar, pues diré algunas cosas, algunas certezas que resuenan con lo que han dicho también mis colegas y compañeros. Primero, en este tiempo se han reconfigurado más allá de lo que comprendemos los espacios y los tiempos de la educación dentro y fuera de las aulas. segundo, se ha intensificado la chamba, el laburo, el trabajo docente de una manera exponencial, sin que el tiempo dedicado tenga mucho sentido o haya producido frutos, porque la escuela no es una fábrica. tercera, se han externalizado los costos de la escolarización. La escuela común, la escuela pública, si alguna vez fue gratuita, es cada vez más costosa para todos en tiempo, trabajo y recursos directos. y sin embargo, la escuela se mueve. En los pocos encuentros presenciales que he tenido con escuelas en meses recientes, vislumbro algunas cosas. Veo que los chicos y las chicas están contentos de poder regresar y se apropian en sus propios términos de esos espacios del aula o el patio que llegan a ser suyos como espacios comunes durante buena parte del día. Y no hay que olvidar esa construcción que los sujetos mismos, receptores de la educación, ponen en la construcción de lo cotidiano escolar. Veo que los docentes se enfrentan la heterogeneidad de sus grupos, que siempre estuvo ahí, pero se agudizó durante estos años, e inventan maneras de traducir los planes de estudio y programas que son imposibles e incomprensibles en algo que tenga sentido para sus alumnos. Veo también que los docentes están batallando todo el tiempo contra los hombres grises del sistema educativo que les roban el tiempo, exigiendo evidencias que usan para crear una ficción del éxito de su última ocurrencia de política educativa. Veo nos llegó a todos eso, ¿no? Veo que las familias y estudiantes luchan por conservar un poco de dignidad ante la obligación de permanecer en la escuela el tiempo necesario para sacar el certificado cuyo valor de cambio está sujeto a la lógica del mercado laboral. Veo que ante el escaso valor de uso de los contenidos escolares que se imparten o que logran entender, muchos jóvenes optan en el camino por otras vías de educarse, integrarse. pero veo también que hay miles de jóvenes y jóvenes cada vez más jóvenes que están siendo desplazados obligados a migrar o a vender su trabajo o sus cuerpos para poder comer. Para quienes una escuela común podría llegar a ser un posible refugio. Millones que están sin escuela en estos días según las cifras de todas las fundaciones internacionales. Veo también como dijo Adriana que hay procesos cada vez más sutiles que están minando los recursos de nuestras escuelas con la extracción de presupuesto público de dinero familiar al intentar vender insumos de dudable calidad y de dudable utilidad en la escuela. Y por último también he visto que han sido las mujeres las mujeres cuya tradicional rol es el alimentar pero también los hombres que asumen esa carga. Son ellas las que han sostenido la educación en un sentido amplio durante estos procesos críticos es una constante ahora pensar en la madre de familia también como maestra de sus hijos frente a las pantallas de la pandemia. Bueno, debo confesar que yo también sentía la esperanza de que la escuela pública que tanto he defendido volvería a lo normal cuando la pandemia terminara. Ahora el polvo me opaca la vista solo me queda la engañosa pantalla a veces que da una imagen distorsionada de esa realidad compleja. Regreso al paradigma indiciario de Carlos Ginsburg que me dice si la realidad es impenetrable existen zonas privilegiadas pruebas indicios que permiten descifrarla. ¿Cómo empezar a comprender las causas de todo esto? En este momento las viñas de la ida me han ofrecido pistas. Temas como la reconfiguración de espacios de tiempos, la desposesión de tierras y saberes, el desplazamiento también masivo de pueblos, de gentes, las guerras permanentes que atacan a los más indefensos los que no están armados y centralmente el capital entendido como una relación social con crecimiento circular que estaba asallando todo, son centrales en ambos casos, la escuela y la novela de Steinbeck. Además, estos temas tienen larga historia de estudiarse desde las ciencias sociales de las izquierdas. Mucho se ha denunciado al capitalismo o a su avatar el neoliberalismo en estos días, pero yo diría antes de saltarnos al tren y proponer todavía otra gran transformación con T mayúscula, otro nuevo modelo educativo también con mayúsculas. Pensemos un rato si tenemos la capacidad de usar las herramientas conceptuales heredadas de nuestros maestros en las ciencias sociales, de nuestros grandes clásicos, para comprender a fondo las transformaciones que están sucediendo frente a nuestros ojos, aunque no los podemos ver claramente incluso en los ámbitos escolares. Y me refiero a dos tipos de transformación. Por un lado, la profunda transformación, lo que Gramsci llamaba transformismo, generada desde arriba, desde los poderes, desde el capital, yo incluiría la modalidad virtual, que ha redituado fortunas, como sabemos, por un lado, esa transformación la tenemos que comprender mejor, pero también la transformación generada por las acciones tácticas de muchos otros, otras y otro as, que los descancadenan en sus prácticas cotidianas y que también transforman procesos educativos dentro y fuera de las barras escolares. Hacer este tipo de reflexión y estudio significa profundamente, justamente, como decía Adriana, transformarnos a nosotros, transformar nuestras miradas y nuestro octavar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana, Elsie. Yo quiero continuar nuestro diálogo hablando sobre la educación en Brasil y tengo certeza que algunos puntos serán comuns con la educación en México, en Argentina, en otros países de América Latina y del Caribe también, porque somos sociedades marcadas por un histórico de colonización, por un histórico de escravidión y en el momento actual marcadas por un neoliberalismo, como ya fue hablado aquí. Entonces, yo começo la palabra diciendo para las personas que aquí están y para aquellas que nos assisten por un canal en sus casas en sus lugares que nosotros no podemos en mi percepción en mi concepción hablar de derecho a educación y desigualdades educativas en la pandemia y en la pós pandemia en Brasil y en otros lugares del mundo, pero especialmente en nuestro país sin hacer tres ponderaciones. Quiero hacer tres ponderaciones. La primera es que no hay como hablar sobre derecho a educación y desigualdades educativas si no no comprender que nos estamos en tiempos de una tensión, una tremenda tensión entre neoliberalismo, neoglobalización capitalista y lucha por derechos y por democracia. Esta tensión se acirró nos últimos años y principalmente en el tiempo más duro de pandemia que nos vivemos en América Latina, en el Caribe y en el mundo. también pienso que no hay como hablar sobre el derecho a educación y las desigualdades educativas si no entendemos que las desigualdades educativas se suman, hacen parte de un gran conjunto de desigualdades económicas, sociales, raciaces, de género, orientación sexual, campo, cidade, rural, urbano. Ou seja, nós falamos de una interseccionalidad perversa y esa interseccionalidad perversa marca la vida de todas, todos y todos. Principalmente de los coletivos sociales que historicamente son tratados como desiguais y que luchan historicamente también por sus derechos. Y voy a citar algunos de ellos en nuestro país y que también se encuentran en otros países. Los movimientos del campo, los movimientos negros, los movimientos afros, los movimientos de mujeres, los movimientos de la juventud, los movimientos das personas LGBTQIA+. Los movimientos de las personas con deficiencias, con necesidades. Bueno, la segunda ponderación que yo hago es que la pandemia, como varios autores y autoras ya han dicho, la evidenció las desigualdades sociales y las desigualdades educativas que nosotros ya vivíamos en nuestros países. La evidenció y la aumentó, agigantó esas desigualdades, principalmente sobre los sujetos que más sufren con la ausencia de un completo derecho a educación en nuestros países. Bueno, en nuestro caso, en Brasil, tenemos impactos negativos sobre desigualdades educativas que ya existían y que nosotros luchamos historicamente para superar. Bueno, estamos, como yo dije, en este pós-pandemia esperado como si la pandemia ya hubiese acabado. Lo que nosotros vivimos hoy es un momento de una disminución de los impactos negativos de la pandemia, principalmente en las formas de contagio, en las formas de transmisión, por causa de la vacina y las lutas que varios países desarrollaron en el caso del Brasil, fue una lucha tremenda para que la vacina sea una política de salud en nuestro país. Tivemos mucha dificultad que las autoridades assumissem la vacina nacional en nuestro país. Y sabemos que en el Brasil y en otros lugares del mundo, la propia campana de vacina contra la COVID-19 ocurre de forma desigual, de forma irregular, dependiendo del lugar donde las personas moran, dependiendo de quién son estos coletivos, es diferente el acceso a vacina en los países del eixo sul del mundo y los países del eixo norte del mundo. y aún convivemos con una cultura negacionista que ha se expandido en los diversos lugares del mundo, principalmente apoiada por la extrema direita que se alastra en varios lugares y también en mi país. Y otra ponderación que quiero hacer es que el Brasil además de conviver con este momento de desafíos en este pós pandemia, vamos llamarlo así, vivimos también con una situación muy grave que es la vuelta de la fome. Acaba de salir una pesquisa, algunos de ustedes deben tener acompañado, que el año de 2022 marca el retroceso de la seguridad alimentar no Brasil. Una fome que ya teníamos superado por medio de políticas públicas y sociales. Esta pesquisa va a mostrar que hoy tenemos 33 millones de personas que passan fome en nuestro país. Y esto es muy serio. Todo esto se mistura con los tiempos de pandemia y los tiempos de pós pandemia y con las desigualdades educativas. Porque al leer la pesquisa y al analizar los datos vemos que las personas que siempre sofreran siempre sofreran las personas pobres todavía sofren más con la fome con la vuelta de la fome y eso impacta la educacción impacta y aumenta las desigualdades educativas. Entonces diante de eso pienso que analizar la pandemia no Brasil y la relación con las desigualdades educativas no puede ser hecho sin analizar el contexto que vivemos en nuestro país económico político social cultural es un contexto de ataque al Estado democrático y de derecho que vivemos y ese contexto se ha tornado insuportable para aquellos y aquellas que luchan por derechos en nuestro país principalmente para las mujeres principalmente para las populaciones indígenas las populaciones quilombolas palenques negros y negras jóvenes personas con deficiencia y que contexto es ese nos vivemos no Brasil desde 2016 como todas y todos y todos deben saber un contexto de un golpe parlamentar que retiró do poder do executivo federal a primera mulher presidenta do nuestro país y yo quiero llamar atención de algunas características desse golpe y que tienen a ver con desigualdades de un modo geral y con desigualdades educativas en primer lugar este golpe es parlamentar económico capitalista mediático jurídico de raça de clase de género heteronormativamente orientado fundamentalista cristão y son varios desses grupos que ocupan el ministro de educación en nuestro país y son varios desses grupos que hoy dirigen digamos así las políticas educativas del brasil y eso es muy serio entonces en ese sentido de ele faz parte un ataque las políticas sociales que vinimos implementando con muchos desafíos mas sim con una orientación más democrática y dentro de esas políticas tenemos una ley que fue aprovada logo após el golpe llamada ley de teto de gastos que congeló por 20 años el investimiento del recurso público de nuestro país en áreas sociales prioritarias para democracia y para el derecho de las populaciones como salud como educación como seguridad entonces la pregunta es que política educativa en tiempos de pandemia con ascensión del extrema derecho al poder que políticas educativas y que desigualdades que pueden aumentar aún más diante de esta orientación política y quien faz la lucha política los movimientos sociales los sindicatos democráticos las educadoras los educadores grupos de pesquisa universidades personas que son aliadas de democracia que hoy no Brasil lutan incansavelmente acionan la justicia y la parte de la justicia que no está contaminada desde este periodo del golpe que ha sido muy duro se ha sido muy duro para nosotros que somos educadoras los educadores imaginemos para las crianças adolescentes jóvenes y adultos que están en la escuela pública que abandonaron la escuela pública o abandonados en tiempos de pandemia y muchos que no voltaron y no sabemos si todos volverán en este momento que vivimos ahora y un poco más para frente nos tivemos cortes gigantescos en el orzamiento de la educación para ustedes tener una idea el día 27 de maio nos tivemos un corte de 3 bilhões en el orzamiento del ministro de la educación y de la ciencia y tecnología en el país as universidades responsables pelas licenciaturas pela formación inicial de professoras e professores tem sido fortemente abaladas tanto na pesquisa quanto no trabalho da extensão quanto na sua própria sobrevivência principalmente as universidades federais no Brasil que a partir do ano de 2012 implementaram políticas de ações afirmativas por lei e por direito voltada para as populações de escola pública pobres negras indígenas e pessoas com deficiência no nosso país caminhando algumas pesquisas tem mostrado e eu cito aqui uma de Luciana Galzenaro um dos seus artigos publicados na revista argumento em que ela chama atenção de que nesse processo o significado da escola brasileira tem sido abalado e muito vivemos hoje no Brasil as escolas com uma obrigatoriedade de implementar a base nacional comum curricular fruto de grande discordância dos profissionais da educação porque entendemos que é uma forma de proposta curricular esvaziada de todo um sentido que nós lutamos para que educação pública possa ter para aqueles e aquelas que a frequentam nós temos uma situação que foi a situação dos docentes e das docentes na pandemia uma situação muito séria do ensino remoto que tem sido de alguma forma anunciado como uma salvação ou como uma possibilidade de trabalho docente inspirado no que foi a pandemia mas sem a menor condição de trabalho salarial de justiça para professores e professoras exercerem a sua atividade porque hoje após os tempos de isolamento em que o ensino remoto foi uma necessidade temos a iniciativa privada grupos da iniciativa privada muito interessados na continuidade desse tipo de ensino ou no ensino chamado híbrido e tivemos muito mais atenção das autoridades educacionais no tempo da pandemia mais forte em relação a escuta de organismos internacionais de organizações não governamentais de grupos privados dando orientações por exemplo sobre como conduzir a educação brasileira e pública nesses tempos e temos aí uma tentativa de uma retomada do ensino à distância como se fosse uma forma mais moderna digamos assim tecnológica de implementar a educação no nosso país quero falar também caminhando para o fim que a distância entre estudantes pobres estudantes de classe média aumentou nesse momento e no que estamos vivendo não só no nosso país aumentou as desigualdades educativas elas se intensificaram e elas atingiram a vida das famílias e esse histórico de exclusão escolar ele se acirrou ainda e quero finalizar citando um estudo da Unicef que eu sugiro que as pessoas possam consultá-lo chamado cenário da exclusão escolar no Brasil de abril de 2021 que se baseou em dados da pesquisa do IBGE que estima que 5 milhões 5 milhões de crianças e adolescentes de 7 de 6 a 17 anos declararam não frequentar a escola ou que frequentaram a escola em tempos de pandemia mas não tiveram as suas atividades escolares disponibilizadas desses mais de 40% eram crianças de 6 a 10 anos uma faixa etária que nós no Brasil tínhamos conseguido universalizar um pouco mais então nesse sentido eu quero chamar a atenção de que as crianças pobres indígenas e negras segundo a pesquisa da Unicef são as mais atingidas e o que fazer diante dessas desigualdades a minha pergunta é qual direito a educação tem sido garantido como nós que lutamos por uma sociedade democrática e pelo direito a uma educação democrática pública laica que reconheça a diversidade podemos nos articular em tempos tão antidemocráticos como no caso do Brasil e em outros países da América Latina no Caribe como cidadãs e cidadãos como sujeitos sociais que podem e devem lutar pelos nossos países e principalmente junto com as pessoas que mais sofrem no Brasil nós precisamos de uma transição democrática urgente e eu termino dizendo que nós precisamos eleger no dia 2 de outubro Lula presidente do Brasil e retomar as políticas sociais muito obrigado fora para sido tan interesantes as dois intervenções de meus colegas que la verdad es que en dos minutos no voy a poder decir mucho porque dan realmente como para que sigamos luego conversando y trabajando mucho tiempo. Nada más voy a elegir algo de lo que quería decir, que es lo siguiente. Tenemos todos los educadores una primer tarea y esa es la inclusión de los que no están. Pero entendiendo que inclusión no es solo la inclusión física, aunque la sola, decía yo hace un rato, la sola inclusión ya remueve el estómago de los sectores dominantes. Pero no basta, tenemos que repensar la categoría inclusión. O sea, que inclusión en un sentido que lleve a transformarnos a nosotros también. No es simplemente que aquel niño, aquel adolescente, aquel adulto que no estaba en el espacio escolar pueda ser incluido, pueda venir físicamente, sino que es el que transformemos desde el punto de vista de los currículum, de los rituales, de la lengua, del vínculo, etcétera. Que nos transformemos junto a él porque él también se transforma. Porque él, ella, también ella, él, él y él también se transforman cuando entran a los espacios de la educación pública. Nosotros tenemos que transformarnos también. Quiero una segunda cuestión y la digo con una anécdota. El otro día en una reunión de senadores de la provincia de Buenos Aires con adolescentes, en donde todos los adultos les deseara a los adolescentes, bueno, el futuro es de ustedes, se levantó una niña, un minuto, sí, se levantó una niña y dijo, Ustedes nos dicen que el futuro es nuestro, pero es que no nos dejan participar en armar ese futuro. Y algún adulto dijo, y nosotros nos vamos quedando afuera, de donde el diálogo intergeneracional es muy importante. Yo pienso siempre en los viejos amautas, en los viejos amautas. Y así como desde la tercera edad les digo, escuchen los jóvenes, escúchennos, escuchen la historia. Y nos digo a nosotros, contemos la historia. Y también nos digo a nosotros, escuchemos a los jóvenes, no simplemente de manera automática y ritual. Escuchemos, tratemos de entender, tratamos de entender que su cultura es otra, y tratemos de trabajar juntos para construir una nueva cultura para América Latina. Muchas gracias. Bueno. Bueno, bueno, sí se escucha porque se cayó este micrófono, no sé. Bueno, igual es un gusto conversar, quisiéramos tener más tiempo, pero ya lo haremos después, el café, porque son fascinantes las ideas que se han planteado aquí con mis colegas. Yo creo que tenemos que tomar muy en serio lo que ha planteado Nilma, de que las desigualdades en nuestro país son económicas, sociales y políticas, ante todo, ¿no? Y no ir con la finta de que resolviendo la desigualdad educativa, se llega al progreso del país, etcétera, etcétera, como se plantea muchas veces en discurso político. Lo básico es, bueno, salud, alimentación, los derechos vitales de todas las poblaciones que impactan en su trayectoria educativa. Me quedo también con las tensiones de la interseccionalidad y con el gran dilema que estos plantean por la diversidad, pero también pensando en una gran coincidencia de conciencias colectivas de los diferentes movimientos, cómo eso se traduce en el deseo decimonónico de una escuela común, de un espacio común realmente para la educación pública. Es un dilema que todavía no hemos resuelto los que hemos pensado sobre educación y, bueno, tienes razón, Adriana, les toca a los jóvenes tomar la palabra. Tercer punto, muy rápido, es esta cuestión de la privatización que hemos mencionado todos, yo más sutilmente tal vez, pero esta injerencia también de intereses que ven, los recursos enormes que se destinan a la educación pública como un botín de guerra, como un botín posible a tomarse. No van a comprar la educación pública a la CEP como comprar un Pemex, no es eso, lo que van a hacer es extraer, vendiendo todo tipo de cosas, vendiendo sus servicios y sus ideas y sobre todo su tecnología, con la promesa de que eso va a resolver los grandes problemas. Yo le apuesto todavía a la educación esencialmente presencial y en un lugar común con la interacción cotidiana de docentes de toda edad con otros sujetos y no creo que se pueda sustituir por nada. Muchas gracias. Bueno, creo que todos, todos y todas, vimos que tenemos puntos comunes, esto, la trayectoria de la lucha por el derecho a la educación en nuestros países, así como puntos específicos de nuestras historias, del proceso de construcción, de los sistemas de educación, de nuestros países también. Y yo quería ponderar, dejar como reflexión, dos aspectos. Un primero, que yo pienso que es para todos nosotros, todas y todos, que la situación de la pandemia, ella mostra para nosotros que hay una relación muy fuerte entre pobreza, raa, género, exclusión escolar, localización geográfica. Hay una imbricación perversa. Y pienso que nuestras análisis educacionales, ellas tienen que, en este momento, ahora, quedar aún más consistentes y más complejas, para que podamos entender el fenómeno educativo, las políticas educacionales, la escuela, los sujetos y las sujetas de esta escuela, con este otro, ya lleno, 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 lleno y lleno. ¿Me entendiste? Me entendiste? Las nuestras pesquisas, hoy, pienso, no pueden más ser las mismas. Nosotros no podemos analizar la educación de nuestros países, principalmente en los tiempos en que vivimos, Con todo el capitalismo cada vez más selvaje, el neoliberalismo, la fuerza de las luchas democráticas, no es esto que estamos haciendo aquí, en esta nona conferencia? Esta nona conferencia es una organización de fuerzas democráticas, de personas que luchan por derechos en nuestros países, y que para que aquí nos fortalecemos unas a otras y unos a otros, y possamos construir con estrategias nuevas de enfrentar las dificultades y las desigualdades. Porque los desiguos y las desiguas no están todos aquí con nosotros. No pueden ser vistos como destinatarios de las políticas que nosotros vamos pensar en los gabinetes, en las universidades o en el campo de las políticas públicas. Como hacer que los llamados desiguos y las llamadas desiguos también sean oídos y oídas en aquello que sufren, en aquello que viven y como entendan la educación y el derecho a la educación? Creo que estas son las cuestiones que tenemos que nos colocar. Y nuestras pesquisas, las tenemos que ser otras. Las nuestras categorías analíticas, tenemos que ser más ricas y dar cuenta de la complejidad que es la realidad social. Y, finalizando, yo creo que, además de la inclusión, y con toda la discusión que hacemos que esta inclusión no es solo física, los movimientos sociales me enseñan que quieren más que ser incluidos. Los movimientos sociales me enseñan que lo que quieren es transgredir normas y reglas coloniais. Y ellos quieren, además de transgredir, serán sujeitos que pensen las políticas y no apenas sujeitos que las políticas sean direccionadas para ellos y para ellas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un placer estar aquí. Muchas gracias. Gracias.